¡Hey! ¿Qué más? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy en este vídeo vamos a hablar de un tema muy importante y es que a la hora de comprar bicicletas muchas veces nos hablan de las ventajas, de lo mejor que tiene este producto pero también todo producto, toda bicicleta, así como tiene ventajas, también tiene desventajas. Por eso hoy les voy a hablar cuáles son las ventajas de comprar una bicicleta en carbono pero más aún cuáles son sus desventajas y qué es lo que tenemos que estar mirando a la hora de comprar una bicicleta de carbono allá afuera en el mercado. Y es que si nos damos cuenta nos vamos a encontrar con todo tipo de bicicletas de carbono que una bicicleta de carbono de gravel, que una bicicleta de carbono de ruta, que una bicicleta de carbono de montaña y es que hace muchos años solo veíamos bicicletas de carbono de ruta pensábamos que ese era el único lugar donde deberían existir y no, ahora existen todo tipo de bicicletas y por eso es muy importante siempre analizar primero, qué carbono estamos comprando y segundo, ¿vale la pena comprar carbono? ¿vale la pena invertir tanto? Para comenzar vamos a hablar de sus ventajas y es que una bicicleta de carbono a comparación de la mayoría de bicicletas allá afuera de acero, de aluminio va a ser mucho más ligera nos vamos a dar cuenta que vamos a ver pesos inclusive muchas veces hasta la mitad del peso comparada a una de acero inclusive muchas veces hasta una de aluminio por simplemente ser del carbono va a ser mucho más ligera pero en sí puede que esto muchas veces no sea tan bueno lo vamos a ver en bicicletas de ruta muchas veces el carbono tiene que estar en la ruta porque pues estamos buscando bicicletas rápidas pero también lo vamos a ver en bicicletas de montaña los cuales nos va a ofrecer otros beneficios y es que el carbono ha venido evolucionando bastante y tiene tecnologías que nos vuelven la cabeza ya lo he hablado en otros videos como el Isoflow o otras opciones así pero en sí el carbono aunque llega a ser muy ligero muchas veces creemos que al ser ligero no, pero ¿cómo vamos a tener carbono en una bicicleta de montaña? estamos locos una bicicleta tan ligera en la primera salida se nos va a romper no, hay profesionales que utilizan bicicletas de carbono de montaña y aunque sí puede ocurrir muchos accidentes y se puede romper nos va a otorgar la tecnología en donde podamos colocar cierta rigidez en ciertas partes de la bicicleta donde las necesitamos para tener una mejor tracción, un mejor control pero podemos colocar también cierta flexibilidad en otras partes de la bicicleta lo cual nos va a dar también una mejor tracción, un mejor control y una mejor absorción lo cual nos va a dar lo mejor de los dos mundos va a hacer que nuestro cuerpo no absorba todas esas vibraciones y poder efectuar esa energía, esa fuerza que estamos haciendo de forma correcta para ser más rápidos allá afuera créanme, puede que sea algo muy complejo ya habló en otro video pero muchas veces las vainas se pueden llegar a flexionar lo cual nos da un muy buen beneficio y aunque ustedes crean pero ¿cómo así? el material siendo un carbono tan ligero pero al final puede haber partes rígidas ¿cómo me estás diciendo que se puede doblar? ¿eso se va a romper? no, lo hablé en otro video como ya lo dije pero en sí nos va a dar muy buenos beneficios una bicicleta de carbono lo acabo de mencionar hace un segundo pero también el carbono es muy bueno absorbiendo vibraciones y es que esto va a ser la diferencia muchas veces nos damos cuenta que muchos prefieren un manubrio de carbono unas llantas de carbono o en sí toda la bicicleta de carbono porque va a absorber muchas vibraciones y de pronto tú me dirás no, pero pues para eso tengo las suspensiones, ¿no? pero es que de pronto hay bicicletas como las de gravel en donde este carbono nos va a hacer la vida muy fácil al final nos va a hacer que esa energía que estamos teniendo la gastemos de verdad en lo necesario y no estemos recibiendo todas las vibraciones terminados más cansados nuestros músculos súper tensos porque llevamos una bicicleta de aluminio una bicicleta de carbono puede absorber mucho más y nos va a hacer sentir mucho más cómodos en gravel, créeme que es donde más se nota la diferencia ya que muchas de gravel no tienen suspensión y estás en terrenos con demasiadas imperfecciones en terrenos que no es asfalto, de piedra y se pueden sentir mucho las vibraciones y una de carbono llega a absorber bastantes no todas, pero bastantes y te va a sentir un poco más cómodo ya todo depende del estilo de biciclismo y el tipo de bicicleta que vayamos a comprar pero es que al final el carbono por medio de su producción y construcción es mucho más moldeable se pueden hacer cosas un poco más locas que con otros componentes lo cual hace que podamos hacer partes más aerodinámicas podemos verlo de pronto en bicicletas de triatlón o en bicicletas de ruta allá afuera con diseños un poco innovadores en donde no, esta te corta el viento y puede ser más rápido gracias al carbono podemos hacer cosas más un poco arriesgadas podemos ver de pronto acá que tiene un diseño un poco más diferente no sé qué tanto podrían hacer esto en aluminio pero nos va a hacer ir un poco mejor en términos de aerodinámica lo cual se agradece ya que sin el carbono muchas veces no podríamos hacer esto pero bueno ya después de hablar tanto de lo bueno que es el carbono comencemos con sus desventajas y es que al final si termina siendo un poco más frágil que otras bicicletas lo comparo muy bien con el aluminio si vamos a una bicicleta de aluminio de montaña que nos puede ocurrir mucho tenemos un accidente sí puede que se rompa el marco como cualquier otro marco pero muchas veces hacemos una hendidura y decimos no dañamos el marco sí aluminio lastimosamente puede ocurrir eso o en una de acero pero básicamente muchas veces te paras y sigues terminas tu rodada si llegas a tener un accidente con una de estas bicicletas puede que hasta ahí llegó el su fin aunque hay reparaciones hay muchas opciones al final un marco débil termina debilitándose cada vez más pero cuando tenemos impactos directos es muy fácil que nuestro marco lastimosamente aunque es muy rígido se rompa muy fácil y es que nos hemos dado cuenta que de pronto un mismo accidente que tuvimos con otro material ya sea aluminio o acero en nuestra bicicleta o titanio en el de carbono es uno de los que menos va a resistir ya que se va a romper directamente y que dolor de cabeza vamos a tener ahí al igual también muchas veces les explico que una bicicleta de carbono es como un auto de carreras muchas veces cuando tenemos un carrito un automóvil viejito nos estrellamos y terminamos dañando más el nuevo carro que nuestro automóvil nuestro automóvil sigue intacto pero cuando tenemos un carro de carreras un carro bastante costoso el día que nos estrellamos se destruye a nosotros no nos pasa nada literal salimos intactos pero se destruye porque muchas veces está diseñado para ello muchas veces esto mismo pasa con estas bicicletas cuando tenemos un impacto se destruye y lastimosamente el arreglo muchas veces no se puede hacer en cambio con las otras bicicletas se destruye y hay más opciones de arreglo no en todos pero en sí podrían haber unas opciones de arreglo pero en sí cuando se destruye se va a ver como un desastre a comparación de otros que te hacen pensar que de pronto el arreglo es un poco más sencillo al igual otros casos que hemos visto y es que ya llevo más de 8 años arreglando bicicletas y ha pasado de todo pero muchas veces cuando tienes una bicicleta de carbono y sales a montar y hay un crujido que te está dando un dolor de cabeza puede ser el más mínimo chin 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 co 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 cosas así me han pasado literal llega el cliente y me dice no es que mira salgo a montar bicicleta y escucho un crujido un co 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 todo el tiempo ¿qué es eso? yo la coloco en el stand de pronto es la cadena no de pronto son los frenos reviso todo todo es perfecto yo salgo a probarla no escucho el ruido llega el cliente sale a montarla y me dicen no saben arreglar bicicletas el ruido sigue ahí entonces yo quedo como un loco y mando a 5 de los mecánicos ok todos vamos a probar esta bicicleta y nadie logra hacer el berraco ruido entonces yo digo ¿sabes qué? llamamos al cliente tenemos que salir a montar bicicleta con él salimos a montar bicicleta y cuando nosotros estamos haciendo un pedaledo normal él comienza literal a moverse así y uno uy pero este estilo no lo conocía ¿no? estaba sacando acá los prohibidos entonces comienza a moverse así y cuando yo comienzo a ver comienzo a escuchar este ruido pero de una forma horrenda yo digo uy espera para para se va a romper la bicicleta no nos habíamos dado cuenta la tija estaba rota y claro como nosotros teníamos un pedaledo un poco más cíclico podría decirse un poco más así él moviéndose así no sé si gracias a este movimiento fue que terminó rompiendo más la tija pero era de carbono y como nosotros no estamos haciendo este movimiento dije no lo puedo creer saqué la tija no había en sí ninguna grieta ni nada pero hay microfisuras que pueden hacerte la vida imposible y es por eso que muchas veces con el carbono yo siempre recomiendo limpiar muy bien la bicicleta revisarla así con una lupa porque una microfisura un pequeño ruido puede hacerte la vida imposible y muchas veces esa microfisura se expande se expande se expande termina siendo un dolor de cabeza y termina dañando tu marco lastimosamente al menor ruido al menor accidente es muy importante revisar toda la bicicleta ya que puede llegar a ser una bicicleta sí mucho más vejera pero mucho más frágil en golpes directos lo cual puede ocurrir un mayor daño y es muy importante revisar la bicicleta siempre hacerle entender al mecánico mira es que es una bicicleta de carbono estos ruidos me dijeron que no es normal por favor revisemos porque como les contesto me pasó hace como 5 años nunca se me olvidó de esa anécdota porque todos quedamos con cara de payasos cuando lo vi montando y dije Dios yo estaba equivocado nunca pensé que primero iba a hacer este movimiento y segundo este ruido porque no nos pasaba esto que locura entonces me dio fue pena con el cliente parecía un tarado pero en sí es muy importante gracias a la experiencia revisar toda parte y con el menor ruido rodamientos grasa o marco algo tiene que estar sucediendo los ruidos no son normales en las bicicletas otra desventaja también muy grande es que los costos son muy elevados ¿no? el día que queramos comprar un marco a comparación de uno de aluminio a cero nos vamos a encontrar que es bastante costoso llega a costar casi el doble o el triple así que para muchos es un dolor de cabeza y no es la pena si no nos da los beneficios correctos de verdad como ya lo he dicho en otros videos de verdad queremos por ligereza porque lo estamos viendo todo depende del ángulo en que lo estemos tomando ¿no? es que yo quiero la bicicleta más ligera del mercado pero yo peso 150 kilos y quiero una bicicleta de 7 kilos de pronto trabajaremos primero en tu peso antes de la bicicleta y créeme que o te vas a ir mucho más económico o esos 3 mil dólares que te querías gastar te los gastas en ti y va a mejorar te vas a ahorrar muchos años de vida te lo juro va a ser mucho mejor vas a andar mucho más rápido y no va a necesitar de una bicicleta de carbono que de verdad la necesitas la diferencia va a ser mínima para tú y un amateur ya para un profesional siempre la recomiendo pero en sí muchas veces desconocemos de los usos o de cómo funciona una bicicleta de carbono y puede que no sea la correcta para ti ya hablando en cuestiones de reparación puede llegar a ser también mucho más costosa si se nos llega a romper alguna parte muchas veces los rines se pueden llegar a quebrar tenemos un tubeless se nos olvidó colocarle el aire suficiente o no teníamos el cush core rompemos con una roca un nuevo rin preciso no teníamos la gran marca de trek que nos da si no estoy mal una muy buena garantía de 2, 3 años no recuerdo en este momento pero nos lo cambia el carbono pero en sí teníamos una marca china es un costo que nos va a tocar asumir no nos damos cuenta que pueden llegar a romperse pueden llegar a ocurrir mucho más daños o inclusive si hacemos un mantenimiento un mal mantenimiento colocando la grasa errónea en los lugares donde no se debe no colocamos de carbono o no colocamos la grasa correcta puede llegar a causarnos un dolor de cabeza deteriorar el material y que sea un dolor de cabeza mayor lo cual nos cueste mucho más arreglar a futuro en sí aunque es un muy buen producto también va a tener altas costas a la hora de compra y a la hora de arreglo al igual también como lo hablé en otro video en sí todo tipo de material tiene cierta vida útil o cierta vida en la cual hay un desgaste todo material va a tener un desgaste pero hay unos que te pueden durar 40 años y hay otros que te pueden durar menos de 5 menos de 10 muchas veces el carbono cuando los ponemos a alta temperaturas o a diferentes cambios de temperaturas unas muy bajas unas muy altas al sol pierde su color al final su rigidez se va perdiendo el material cada vez va siendo menos rígido más débil lo cual es más propenso a que se rompa de que salgas un día a montar y se rompa por la mitad y digas no pero yo tenía el mejor carbono del mundo sí pero hace 10 años en donde probablemente nunca la has cuidado así que es muy importante tener un muy buen cuidado a nuestro marco y también pensar que si lo comparamos con el acero o con el aluminio o con el titanio puede que tenga una durabilidad un tiempo de vida mucho más bajo que estas así que de pronto si estabas comprando o estabas pensando comprar una bicicleta para toda la vida creo yo que hay mejores materiales más allá de su ligereza en sí el carbono muchas veces como lo digo si nos podemos saber los pros muchos de ellos cuando tú le preguntas y cómo quedó tu bicicleta de este año ah no para la basura el desgaste que le hice fue de tenaz que tan real es hay muchos estudios que han demostrado que si su rigidez se pierde los materiales llegan a ser mucho más frágiles pero en sí para un ciclista amateur uno siempre piensa o por lo menos yo pienso que mi bicicleta va a durar 20 años y nos damos cuenta que lastimosamente no va a durar más de 10 no va a durar más de 5 y más allá por su material es por nuestra falta de mantenimiento por nuestra falta de cuidado no engrasarla no cambiarle los rodamientos no limpiarla dejarla al sol todo esto va a afectar que nuestra bicicleta se dañe mucho más pronto de lo que pensábamos y al final si somos así puede que una bicicleta de acero aunque se puede corroer una bicicleta de aluminio nos dure mucho más así la bicicleta de aluminio pierda su color en sí nos va a durar mucho más y puede que una bicicleta de ese estilo sea mucho mejor para nosotros en vez de una bicicleta que nos va a gustar el triple pero que desconocíamos que el mantenimiento también tiene que ser un poco o va a ser un poco más costoso pero tiene que ser más constante y cuidarla muy bien para que nos dure este material por mucho tiempo al igual muchas veces me preguntan entonces para quién es el carbono el carbono es para todo el mundo que tenga la posibilidad de comprarlo no hay ningún problema conozco personas amateurs que lo compran pero también el carbono primordial es para profesionales es para personas que se dedican a esto que una milésima de segundo hace una diferencia en la competencia claro que sí algo así puede hacer esta diferencia para un amateur si tienes el dinero claro que sí puedes comprarlo te invito a ver todos los videos que tengo en el canal pero en sí tienes que tener en cuenta de que muchas veces por falta de mantenimiento o por errores que comentemos nosotros los humanos puede que dure mucho menos nuestra bicicleta y si tienes el dinero para estar cambiándola cada dos o tres años no le doy ningún problema pero en sí tenemos que entender que no todo el mundo necesita estas bicicletas allá afuera en el mercado y muchas veces las diferencias son mínimas para los que no nos dedicamos a esto y al final a la hora del bolsillo puede ser una diferencia muy grande cuéntenme ustedes prefieren las bicicletas de carbono prefieren las bicicletas de aluminio para ser sincero yo tengo una bicicleta de carbono tengo una bicicleta de aluminio noto bastante la diferencia más allá de su ligereza en cómo se mueve en la tracción me gusta bastante la de carbono pero en sí fue un gasto que siento yo que lo hice sabiendo y haciendo el mantenimiento correcto pero que no volvería a ser en mucho tiempo cuéntenme ustedes se quedarían toda la vida con el titanio aluminio o acero cuál de estos tres les gustó más o prefieren una de carbono o qué opinan de este material si les gustó el vídeo no olviden darle like y nos vemos en un próximo bye